Música Bueno, buenos días a todos, os doy la bienvenida a la Chocochalda Una vez hemos trabajado en clase y por medio de estrategias de trabajo de equipo, la película Campeones Hoy vamos a hacer, mediante las estrategias de 1, 2, 4 y de paga fichas Una tarea entre todos y una Chocochalda sobre la película Campeones Gracias 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 Es para nosotros Nosotros y nosotras por una roba Es que al nacer o a lo largo de tu vida ¿Qué entiendes tú por discapacidad una persona con dificultad mental o física? Es una persona que por algún problema tiene enfermedad Es una persona que por algún problema tiene enfermedad Para nosotros la discapacidad es una capacidad reducida que puede ser física y mental y tiene algunos niños, niñas a nacer o desarrollar al cabo del tiempo Discapacidad para nosotros y nosotras es algo que al nacer o a lo largo de tu vida has desarrollado o tenido algún problema mental o físico Es algo cerebral o físico que sufre una persona ¿Qué capacidades conoces a un lichado? Invidente, síndrome de Down, ERA, autista y enfermedad mental Nosotros conocemos las discapacidades mentales y físicas Síndrome de Down, Arthrosis y el Paralisis La discapacidad mentales La visual, la paralítica, el síndrome de Down, la auditiva, la solera y la mundón Autismo, Down y Asper ¿Tienes algún familiar cercano con discapacidad? La mayoría de nuestro grupo sí tenemos familiares con discapacidades La mayoría de nuestro grupo no tenemos y la minoría sí Nosotros mitad y mitad, o sea, tenemos una parte que sí y otra parte que no En mi grupo no hay ningún familiar discapacitado, no tenemos familiares discapacitados ¿Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos? Sí, aunque aprendan más lento Sí, porque aunque sea diferente física o mentalmente son personas como todos Sí, desde luego que tienen los mismos derechos Sí, porque aunque sean diferentes tienen los mismos derechos que nosotros Sí, porque son personas ¿Te ha gustado la película Campeones? ¿Por qué? Bueno, a nosotros sí nos ha gustado porque enseña al público que las personas aunque sean discapacitadas son como nosotras y no son diferentes Sí, porque te enseñan unos valores importantes Sí, porque refleja una situación que es perfectamente real Sí, porque te enseñan valores muy importantes Sí, porque tienen muchos valores ¿Qué valores muestra la película? Igualdad y respeto Sí, porque enseña muchos valores Ah, no... No pasa nada, venga, ¿qué tenéis puesto? Que todo el mundo es normal, aunque sea diferente Es que no son los mismos Que los discapacitados tienen los mismos derechos El valor de la desigualdad Eh... ¿Ha cambiado tu forma de ver la discapacidad después de ver la película? No, yo siempre he pensado que somos todos iguales Sí No... No, porque somos todos iguales ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a que la sociedad y valore a todas las personas? Ayudar y hacer pensar que todos somos igual Tratarnos todos igual ¿Qué podemos hacer en el instituto para ayudar a que la sociedad sea diversa y acepte todas las personas? Tratarnos a todos y todas igual sería lo mejor para integrarlos en la dinámica del instituto Nosotros pensamos que llevando a los niños a una aula más específica para que aprendan más y en el recreo interactuar con los demás niños Que estudiar mucho el instituto Para que en un futuro poder crear asociaciones y enseñar a las personas el valor de la igualdad Que todas las personas tienen el mismo derecho o crear una campaña con ellos Aunque en este instituto las pocas personas que tienen discapacidad están igual de integrados Aceptar a todos y no excluir a nadie Así es muy bien